Bien, asistores, los mero buenos compas de Pinoquepa Nacional. Pinoquepa Nacional 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 ¡Gracias! 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 Una mujer de tu zona se agachaba y se govía, y acabaste con el asilejo, tanto que tú me mantenías! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira qué bonita flor! ¡Tenras que la destruiste! ¡Cuando te ofrecí mi amor! ¡Mucho pelo lo pudiste! ¡Por eso no es bueno hablar negro, mira qué pronto caíste! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video